Ya me acompaña la Máster en Ciencias Magaly Carrero Salcedo, quien es la directora de la Oficina Territorial de Administración Tributaria ONAR. Bienvenida, gracias por estar con nosotros acá y por supuesto que estamos hablando de la campaña de declaración jurada, la cual hemos estado hablando durante las semanas anteriores, toda vez que se acerca ya el plazo para que esta culmine. Bienvenida, cuéntenos entonces cómo marcha el proceso y por supuesto vamos a hacer ese llamado a los contribuyentes que aún se encuentran rezagados. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a ti, al colectivo y a todos nuestros televidentes. Precisamente estamos hoy desarrollando un proceso muy importante, uno de los procesos más importantes que realiza la Administración Tributaria en Cuba, que es la campaña de declaración jurada y pago de tributo. Y como bien usted decía, bueno, en programas anteriores han estado nuestros colegas acá actualizando sobre el comportamiento de este proceso. Toda nuestra población conoce que dentro de los elementos más importantes que tiene la campaña de declaración jurada es que se desarrolla en el primer trimestre o cuatrimestre del año. Es decir, estamos hablando de que se cierre el 30 de abril, estamos hablando ahora de la campaña de ingresos personales, donde, como ya se ha reiterado, todas las personas naturales, dígase trabajadores por cuesta propia, artistas y todo el personal del sector agropecuario, que está obligado, y vamos a aclarar esto, que está obligado a presentar la declaración jurada y pagar los tributos, si esta declaración y sus cuentas le da a pagar, y queremos hacer la acotación de que estamos hablando de aquellos contribuyentes que son inscritos antes del 30 de septiembre, en el caso de los trabajadores por cuenta propia, fundamentalmente, porque, bueno, el último trimestre se obliga a pagar entonces y a declarar en el año 2025. Entonces, bueno, ¿cómo está el proceso hoy? ¿Cuál es su importancia? Ya nuestra población conoce que todo el dinero que se recauda por la administración tributaria en Cuba tiene como destino fundamental sufragar los gastos de la educación, de la salud, de la cultura, del deporte, de la asistencia social. Todas las actividades que se hacen en estos sectores se hacen con el financiamiento de lo que recauda la administración tributaria en el país. Y esa es su principal importancia. En segundo lugar, bueno, todos conocemos el entorno económico que vive hoy Cuba, y que el sector presupuestado, que es fuerte, porque ahí están nuestros médicos, nuestros maestros, están todos los servicios fundamentales, están nuestros núcleos vulnerables, que también, correcto, la ciencia, que dependen también del presupuesto que el Estado les aprueba cada año para desarrollar sus actividades. Y por eso, bueno, recabamos una vez más en la importancia que tiene que en este proceso, y antes del día 30, todas las personas obligadas, y estamos hablando de los trabajadores por cuenta propia, estamos hablando de los artistas, estamos hablando de los campesinos, tenedores de tierra, de ganado, estamos hablando también de un grupo de figuras que, aunque ya han cumplido, como es el caso de los comunicadores sociales, siempre es bueno, y nuestra felicitación para ellos, porque están al 100% ya en la campaña, y bueno, recalcar la importancia que tiene que nuestros contribuyentes conozcan y accedan a todos los servicios que presta la ONAP y que facilitan que esta campaña se desarrolle con esto. También hay que destacar cuáles son los municipios que, Magaliz, llevan mejor resultado en esta campaña, y por supuesto, cuáles son los más rezagados para llamar la atención. Sí, correcto, a mí me gustaría más entonces hablarte de los más rezagados. Nosotros de manera general hoy estamos al 52.2%, de manera general en todas las figuras. A dos semanas de que se acabe la campaña. A dos semanas, nos faltan dos semanas exactamente para que se acabe la campaña, el 30 de abril, en víspera de esperar el 1 de mayo, fecha incidne para nuestro país, y creo que es muy importante hacer el llamado a estos municipios, a estos contribuyentes, que ha trazado el municipio de Pilón, que es algo muy particular, porque es un municipio incluso pequeño, un municipio que es uno de los municipios que menos contribuyentes tiene en todas las figuras. Sin embargo, hoy es el que muestra menos avance y es el que más atrasado está en todas sus figuras. No sobrepasa el 23% de cumplimiento, de manera general, la campaña en Pilón. Nos preocupa, pero sabemos y confiamos, tanto en los contribuyentes del territorio, como en la oficina de la Administración Tributaria, que está haciendo un trabajo anegado, y en los factores partido-gobierno, que sabemos que siempre, y así lo han demostrado en el resto de la campaña, pues siempre nos tienen acostumbrados a cumplir, pero hoy es el municipio más atrasado de la provincia. También lo acompaña en este nivel de atraso el municipio de Manzanillo, el municipio de Bayamo, el municipio de Iguaní, que ya ahora sí estamos hablando de municipios que tienen de mayor potencial a identificar. Y entonces, bueno, nosotros en estos momentos estamos también ajustando nuestros potenciales. Esto no quiere decir que las cifras vayan a variar mucho, pero sí varían cada día. El volumen de entrada diaria de declaraciones juradas debe sobrepasar las 680 en la provincia y no llega a las 200. Es decir, que eso marca el atraso que tenemos. Por lo tanto, llamamos a nuestro contribuyente, en primer lugar, a que hagan uso de los servicios que presta la ONAD. Ahí tenemos un portal tributario, y voy a decir, si usted me lo permite, la dirección de la página, www.onad.gov.cu. Este es un portal tributario que se creó en el 2020, que lo crea la Administración Tributaria en el país, y que presta todos los servicios necesarios para que se cumpla con la campaña, con la calidad y la eficiencia que se necesita. Ahí, por ejemplo, el contribuyente puede descargar el modelo de declaración jurada desde su móvil, desde su PC, puede también descargar su vector fiscal. Ahí están los instructivos, que los puede descargar, de cómo se llenan los modelos de declaración jurada. Están los instructivos de cómo se realizan los pagos por los canales electrónicos. Y están también otros servicios para los contribuyentes que ya tienen la firma digital. Pueden hacer su modelo de declaración jurada en digital y presentarlo a través del mismo portal digital. No hay que ir a la oficina absolutamente para nada. Ahí se le hace una revisión, se le hace una rectificación. Es decir, que es una gran ventaja incluso para aquellos contribuyentes que se encuentran, que están inscritos en nuestra provincia, pero, por ejemplo, se pueden encontrar trabajando en otras provincias, pueden acceder de manera online a hacer todos estos servicios y cumplen con su deber y su obligación de presentar el modelo de declaración jurada. ¿Y en el caso del transfer móvil en zona también se puede usar para hacer los pagos? Sí, cómo no. Esos son los cabales fundamentales que se utilizan para hacer los pagos. Por ejemplo, el transfer móvil tiene muchas bondades. Ahí están todos los tributos incluso, que antes el transfer móvil se ha venido perfeccionando y la ONAP dentro de él. Están todos los tributos ya con su número de párrafo a los que deben de efectuarse los pagos y eso es una facilidad también para el contribuyente. Solamente es acceder, revisar el número de párrafo. Ahí está el nombre, está el número y solamente es introducir la obligación, es decir, el importe a pagar y, bueno, el beneficio de descontar el 3% que todos conocemos. Ahora, estamos hablando de beneficios, pero ¿qué ocurre con aquellos contribuyentes que no lleguen a pagar antes del 30 de abril? Bueno, antes de contestarte esa pregunta, permíteme decirte que nosotros terminamos la campaña de los socios de mi pibe, que cerró el 31 de marzo y ahí tuvimos omisos. Nosotros llamamos omisos a los que incumplieron con el deber formal de presentar su declaración jurada. La provincia tuvo 101 omisos, 92 de ellos del municipio de Bayamo y 9 del municipio de Guisa. ¿Qué por ciento representa del total de este tipo de contribuyentes que son ya los que son personas jurídicas? Los socios de mi pibe que tenían la obligación de pagar que hagan alrededor de 750. Eso viene representando aproximadamente un 3%. Un 3%. Pero bueno, no es tanto significativa la cifra, sino como el deber individual. Uno que deje de hacerlo es un deber que se incumple, que está establecido en la ley del presupuesto y en la ley tributaria. Y entre las medidas que ya se están aplicando a estos contribuyentes que fueron omisos y que son además las mismas medidas que se van a aplicar a las personas naturales que incumplan y que no presenten antes del día 30 de abril, ahí está lo primero que se hace es embargar sus cuentas bancarias. Hasta este momento estamos hablando de cuentas bancarias fiscales, pero ya estamos analizando con los bancos también la posibilidad de embarcar otras cuentas. Porque bueno, sabemos dentro de las actividades de fiscalización que estamos realizando que hay movimientos de cuentas bancarias que nosotros estamos detectando esta situación. Y está en segundo lugar la imposición de multas de 5.000 pesos. Las personas que no cumplan en la fecha se les va a dar, bueno, decimos preventivamente 5 días para que se presenten a nuestras oficinas, presenten la declaración mural, pero lleva, lleva a partir del 1 de mayo, lleva una multa de 5.000 pesos. También está la regulación de la salida del país y de la entrada del país, entre otras medidas. Entre otras medidas. Bueno, pues sin duda entonces es muy importante por el impacto que tiene este dinero que va al presupuesto del Estado para beneficio del pueblo y sobre todo cada cual que cumpla con las obligaciones que tiene una vez que es un actor económico y que tiene su aporte también para su economía familiar, pero también para el país. Muchas gracias Magali por llegar hasta acá. Confiamos entonces en que los contribuyentes que faltan lo hagan antes del 30 de abril.